Saludos mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Saludos, ¿estás bien? Vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad de tenerte con nosotros la noche de hoy. Bendiciones, ¿cómo estás a todos y a la familia? Amén, amén, gracias. La familia está muy bien. Gracias Señor por ahora. Si puedes echarte un poquito más para atrás, te lo voy a agradecer. Es una hora de patrón. No te preocupes, gracias. No hay problema. Ahí está bien. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está la familia? La familia está bien, viviendo de mí, ¿tú sabes cómo es? Un placer verte bien. Gracias hermano, igual por allá, ¿cómo están esa gente? Estamos todos bien, gracias a Dios. ¿Y tu prospecto, cómo sigue? Mi prospecto está bien, quedó segundo en la división en este fin de semana. Hay que seguirlo trabajando, ¿tú? ¿Quién más que tú? Para ayudarlo a él a ver su sueño hecho realidad, un niño prácticamente con dos, tres o cuatro años menor que esos muchachos, perdón, esos grandes que juegan con él. Sí, 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 muchachos, bien grandes ahí, maní. Muchachos, hasta asustado estaba. Yo dije, yo me le doy un golpe. Sí, estaba jugando con muchachos mucho más grandes que él y mira, mira lo bien que lo hizo. Sí, no, hicieron muy bien, gracias a Dios. Saludos y bendiciones a todas las personas que están en línea ya con nosotros, Miguel Tejada de New York, Elsa Rodríguez desde Bedford, Ohio. Recuerden, esto es Baseball Caliente RD. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, por favor, síganos, compartan, que tenemos mucha entrevista para todos ustedes. Tenemos la noche de hoy a nuestro hermano, Ed Grandes Ligas, José Constanza. Gracias, gracias, hermano. Ya usted sabe. ¿Qué se cuenta? ¿Cómo ve la temporada que va teniendo la tribu, los indios de Cleveland? Bueno, yo también estoy bien, tenemos altos y bajas, lo mejor clasificamos, esperamos que los muchachos se mantengan calientes la temporada y que llegamos bien lejos este año. ¿Cómo ve el desempeño que ha llevado nuestro querido amigo José Ramírez? Bueno, tú sabes, el muchacho que, tú sabes que él siempre tiene su mérito, siempre está enfocado en su juego, trabaja duro y ha tenido una tremenda temporada, tú sabes, dando el batazo bueno a la buena hora, tú sabes. Siempre lo ha hecho, tú sabes. Y esperamos que siga así en estas finales y cada uno que se motiven y cada uno que dé su granito de arena, tú sabes. Y ellos tienen buen talento, tienen un tremendo pelotero, Carlos Santana, Lindor, de muchachos, Reyes, también tienen una buena temporada, buena. Y tienen muchas chances, lo único que hace es combinar el picheo y el batazo a la buena, tú sabes, que si el picheo funciona y la defensa, ellos tienen muchas chances porque ellos tienen mucho buen batillador ahí. Sí, Ramírez ha implantado muchos récords y cada día que pasa se le ve como un pelotero más maduro y ha sorprendido a todo el mundo. No, sí, tú sabes que uno va quemando su madurez y uno va pasando su etapa, tú sabes. Eso es normal en todos nosotros, los peloteros, jóvenes y ellos aprendiendo, tú sabes. Y es bueno que aprendan temprano antes de que sean muy tarde, tú sabes. Y que maduren, tú sabes, que eso es muy bueno. Tú sabes, la experiencia es el mejor ejemplo de tus errores. El mejor ejemplo es tú mismo, de aprender de tus mismos errores. Y tú sabes, y está madurando muy bien y bien enfocado está. Esperamos que damos 7 años y que siga así siempre, sabes, aprendiendo, madurando cada día y siendo mejor persona, tú sabes. Son muy buenos y yo me alegro mucho por él. Yo veo a José Ramírez mucha madurez, como tú bien dijiste, y mucha humildad sobre todo porque este año su nombre suena fuertemente para posible jugador más valioso. Y él dice que él no está pensando nada de eso, que él no quiere desenfocarse, que es lo que quiere jugar el béisbol. No, claro, eso es así, que tú no tienes que buscar ningún número, tú no tienes que buscar ningún récord, tú no tienes que buscar nada. Si tú te enfocas a tu trabajo, a tu año, ellos vienen solos, tú haces tu número. Pero si tú te pones a pensar, no, yo voy a hacer MVP, 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 ¿qué va a hacer? La temporada te va a comer porque tú vas a querer hacer cosas de más pensando en MVP. Bueno, enfócate primero a hacer tu año. Si tú tienes un año bueno, te van a elegir MVP, y eso es muy bueno, una buena respuesta, tú sabes. Te vendrá buena respuesta que él dio, y es así. Todo lo que usted lo tiene que enfocarse es a jugar, ¿sabes? Si tú supieras que lo mismo que tú acabas de decir, lo dijo él. Sí, que es así. Él dice que los honrones vienen solos, las cosas buenas vienen solas. Es que es así, tú lo tienes que enfocarte a darle la bola. Si tú te pones a buscar honrón y no te enfocas a darle la bola en el home play, ¿cómo tú vas a honrón? ¿Entiendes? Y de 100 peloteros, de 100 veces que ellos te dicen a ti la voy a sacar, la sacan dos o tres veces, la más. De 100 veces le te dicen. Yo te hago esa pregunta acerca de los indios de Cleveland, ya que tú fuiste un miembro... Ellos no te dieron la oportunidad, pero tú fuiste un miembro muy, muy valioso en la organización de los indios de Cleveland, y conoces esta organización mejor que nadie. No, sí, la conozco muy bien. Hay muchos peloteros que jugaron conmigo en Liga Menores, y jugamos en AAA juntos, AA, tú sabes, Carlos Santana. Hay muchos que han cambiado ya, porque la mayoría de los peloteros que estaban en el año pasado jugamos todos juntos, tú sabes. Y fueron muchachos. Y tú sabes que yo a veces voy y me doy mi vuestecita con Santana ahí, al Club House, y estoy con él ahí, tú sabes. Por ahí anda una persona que tú querías ver hace mucho, no sé si lo estás mirando, que está en línea. Sí. Ay, 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 ese hombrecito sí es dichoso, ese hombre. Yo estoy loco por coger una entrevista, ese hermano mío. ¿Te está saludando? Sí, mi carmona, mi hermano, Roberto Hernández, la gente de la cuava, Siri. Lo están esperando allá, en Maimón, para allá. Él sabe para qué. Estoy loco por verlo. Maimón a comer pescado, supongo yo, ¿verdad? No, eso, ese hombre un rey allá. Ese hombre cuando llega él, llegó papá. Sí, quisiera yo ir con ustedes por allá a comer pescado. No, hay ahí de todo. No, él tiene allá, cuando yo vaya allá, me dijo que me va a matar una vaquita, allá un becerrito, para yo comérmelo, me dijo. Bueno, él te está hablando de Sergio, por ahí. Dile, Sergio, si se lo voy a llevar al cementerio, porque Sergio, ni que se murió. Guau. Oye, yo se lo mandé a Sergio, cuando estaba en vida, ¿cuánto se lo voy a mandar? Ay, si ya se murió. Sí, ya, ya lo ves, sí. Mi hermano, dime, ¿qué tú crees de el béisbol de la República Dominicana, que está pautado para comenzar posiblemente el día 15 de noviembre? Bueno, tú vas a decir una cosa. Si tú sabes cómo es dominicano, tú sabes cómo es dominicano, que no respeto a ley, tú sabes, ellos van a querer meter, ellos van a ver, ellos van a ver juegos, muchos no van a ir, pero van a ver su juego encima de la tarima, de la pared allá, se van a subir mucho, o sea, van a estar mucha policía, hay muchas cosas. Pero es bueno que se juegue su pelota, porque se está jugando aquí, tú sabes. Entonces, ellos tienen que tener la misma medida que está aquí, tú sabes, que es un buen ejemplo, tú sabes, comenzamos aquí, Japón, se está jugando. Entonces, también podemos nosotros jugar pelota allá invernal, tú sabes, tener su medida, tú sabes. Es correcto. Según dicen, están pensando, a lo primero se decía sin fanáticos, ahora están pensando en jugar con fanáticos. Bueno, tú sabes, está bien. Y después jugar, dile a Camona que yo le mandé las cosas a los hijos, lo que me falta es, ellos lo que quieren es que yo vaya. A Roberto, que yo le mandé las cosas ya, pero que ellos quieren que yo vaya, que ellos no quieren nada, que yo vaya, que quieren verme. Yo voy para ir a este año. Bueno, vamos a esperarle en Dios que todo se resuelva y esto siga mejorando. Un saludo a mi compadre, Roberto Hernández, se le quiere mucho de este lado, que Dios me lo bendiga siempre a usted y a toda su familia. Mira, hay gente de Chile, de Puerto Rico, ahí está Regustá, el niño que jugó conmigo allá en Cleveland, en Dominica Sommelí, está en Chile, ahí está viendo la entrevista. Está por Chile, él. No, no, señor Roberto, no. Este es un pana mío que jugó conmigo, de Los Solanos, y está allá en Chile, que está para allá, y tiene un programita allá él. Ok. Bueno, ahora la mayoría de Grandes Ligas y la mayoría de los muchachos tienen programas a nivel de Estados Unidos y en diferentes países. Es muy bueno, es muy bueno. El béisbol está desarrollándose ya a un gran nivel. Sí, sí, también. Yo a ver si, yo tengo un equipito por ahí. A ver si Camorra viene para acá, dame parte de práctica ahí, que venga para acá, que le voy a pagar el vuelo y el hotel, a ver si él viene, porque me le dé parte de práctica y parte de consejo a esos muchachos. Estos que están aquí, que le estoy dando práctica. Espero que él venga. Te estoy invitando, Hernández. Hermano, ¿qué tú consideras para los Toros del Este esta temporada? La pregunta es porque tú fuiste miembro de esa organización. Bueno, te digo una cosa, tú sabes que el béisbol como está ahora, que a veces que los equipos ganan y el año siguiente terminan de último, ¿sabes? Pero yo espero que tengan la misma armonía, la misma hambre de ganar, ¿sabes? Y que sigan así. Ellos tienen temprano de equipo y están formando un buen equipo, ¿sabes? Esperamos que los refuerzos lleguen, que ellos vayan, que hagan su trabajo. Y yo sé que ellos tienen, formaron muchos muchachos nuevos ahora de la Agencia Libre, que tienen mucha experiencia, ¿sabes? Lo único es la armonía, que sigue igual. Y la misma hambre de jugar pelota y la misma hambre de ganar. O sea, que no solamente el hambre de ganar, porque tú tienes que jugar tu juego 100%, 100% duro, sin empezar a ganar. Tienes que enfocarte tu juego, porque si tú jugas 100% y juegas el juego correcto, al final tú vas a la pizarra. Y yo te prometo que si tú jugaste 100% bien y más duro que el otro equipo es mejor, tú vas a ganar. Pero si tú piensas en ganar, en ganar, tú te metes presión tú mismo, ¿sabes? Cuando tú albates, hay que ganar este juego, ¿qué hay que ganar? Tú no te enfocas en la bola, tú no te enfocas en el picheo. Lo único que tenés, como te dije, la misma rutina, la misma armonía, el mismo conjunto, en familia. Como mismo estaban ellos, ellos no pueden ganar 5 o 6 campeonatos corridos. Tienen un tremendo equipo, tremendo muchacho. Tú perteneciste a ellos y también a las Águilas Ibaeñas en el béisbol de la República. Sí. ¿En cuál de los dos equipos te sentiste mejor? Bueno, yo me sentí en los Toros mucho mejor que en las Águilas, tú sabes. Los Toros eran con mi familia ahí, tenía toda mi familia cerca y la gente que estaba en los Toros, en los principios me trataron muy bien, tú sabes. Lo que pasa es que los cambios de gerencia y eso, es otro poquito diferente. Pero cuando estaba ahí, Michelle y esa gente ahí fueron una tremenda persona ahí, de una familia unida, tú sabes. Después que se fueron, fueron las cosas diferentes, pero me sentía súper bien ahí. ¿Siempre fuiste fanático de los Toros? No, no, yo soy fanático desde chiquito del escogido, del dono del escogido, tú sabes. Sabes que es uno que lo siente desde niño y yo lo que sentía de niño era que era escogidita. ¿El pelotero al cual tú admirabas, Dominicano, cuando tú venías creciendo? Dominicano y en todo el béisbol de Grandes Ligas y todo, Luis Polonia. Mi pelotero favorito que yo siempre he seguido, que me, todo Luis Polonia. Ese es mi pelotero que yo desde chiquitico lo vi jugando y yo quería ser como él. Yo decía, ese era mi, ¿cómo te digo? Tu ídolo. No, el colegio era pequeño como yo, yo dije que yo podía ser como él, tú sabes, yo podía también llegar. Luis Polonia, tremendo pelotero, tanto aquí como allá. Mira, pues yo no estoy pasando hambre aquí, perdón, dije que mandé a buscar el cocinero que tenía los clígulas allá, Kelvin. Ser un cocinero que lo mandé a buscar. Yo no estoy pasando hambre, no, cocinan bueno aquí. Ustedes siempre, ustedes tienen sus historias por ahí, eso son cosas internas. Sí, sí, esos muchachos saben que uno siempre tiene su historia, uno siempre hace su, pues mete su erroresito ahí, sus cosas ahí que nunca se olvidan jugando uno y los muchachos. Es correcto. Vemos que para la República Dominicana van a ir una gran cantidad de muchachos que fueron dejados libres por las organizaciones de las grandes ligas. ¿Consideras tú que va a ser un poquito difícil para los equipos conformarse, adaptarse a la situación? Bueno, tú sabes, todo, uno se acostumbra a todo, tú sabes, porque es que uno es como trabajador, tú sabes, uno tiene que acostumbrarse, ellos son los que pagan. ¿Qué tú tienes que hacer? Tienes que acostumbrarte a las reglas de ellos, tú sabes. Para mí son cosas que es difícil, pero hay que acostumbrarse, porque si tú no estás acostumbrado a jugar, hay tú lo que quieres jugar. Y tú sabes que a nosotros todo el tiempo nos conviene estar jugando. Tú sabes que si tú tienes un tremendo año en Dominicana o cualquier propieto, muchacho nuevo, propieto, que esté subiendo, tú sabes que el tremendo año que juegue ya en Dominicana, juegue el año completo, y tiene tremendo año, aquí va a subir más rápido, aquí va a caminar mucho más. Tú sabes que la liga de invierno es una liga, un punto para nosotros cuando estamos subiendo, que es importante, tú sabes. Y también a los promesos están a gente libre, eso le conviene, tú sabes, ellos tienen que, ¿cómo te digo? Ellos tienen que acostumbrarse a las reglas, tú sabes, porque ellos están buscando para el año que viene, y el que está jugando ahí, si no juega, ¿cuándo va a conseguir? Se dice que posiblemente allá conforme una liga de verano para esos muchachos que quedaron a gente libre. Bueno, sí, ellos están haciendo esa liga de verano, lo que pasa es que no hay tanto dinero para pagar a esos muchachos, tú sabes. Una cosa muy poca, tú sabes. Y es bueno, tal vez, están comenzando, es muy bien, esperando que en el futuro vaya subiendo y que entre gente con dinero, gente importante, que le dé el apoyo a ese proyecto que están haciendo, y hacer mejores plays. Tú sabes que, en todos lados se fue la pelota, tú sabes. Invierno, tú sabes, Venezuela, Puerto Rico, México. En Dominicana, tenemos la mayoría, parte de más peloteros que hay, tú sabes. Y no hay pelota, tú sabes, tenemos mucha gente libre, ¿verdad? Eso es un proyecto muy bueno, esperando que mucha gente se, que el gobierno, que el gobierno se mantive en eso, y mucha gente importante que dé su apoyo, que la gallina, grano, grano de maíz, se llena de buche, tú sabes. Y mucha gente que hay en Dominicana, que tienen dinero, y que son gente importante, que pongan un poquito ahí, un grano de maíz, y ayuden a los muchachos, tú sabes. Así hay menos delincuencia, así hay menos muchachos que se pueden motivar. Los mismos muchachos que no firmen, que no firmen profesional, que se quedaron. Ellos pueden jugar ahí, y pueden conseguir también un chance. Sí. Pueden poner un chance en la liga de invierno, pueden poner un chance después en la liga de invierno, después firmarlo para acá. O sea, que tienen que hacer, dar manos de agentes peloteros, agentes libres, sino también peloteros que no han llegado a ser profesionales, y tengan talento, que jueguen ahí. Es correcto. Para mí, este cuarto año de la liga invernal de allá va a ser muy competitivo, porque posiblemente vayan muchos peloteros de altos niveles. Se dice que Candelario, ese muchacho que está brillando aquí con los tigres de Detroit, posiblemente juegue allá con los toros. Sí, tú sabes, a veces le dan el permiso. Es que todos quieren jugar, tú sabes, todos nosotros estamos en grande liga. Tú sabes que nosotros, muchas familias no tienen chance de venir aquí a vernos jugar. Entonces uno quiere que su familia por lo menos lo vea allá. Pero es bueno que juegue, tú sabes, y esperando que Detroit le dé permiso, porque si le dan el permiso puede jugar, pero si no le dan el permiso no va a poder jugar. Tú sabes, es muy bueno que los muchachos de la liga jueguen, los mantienen activos, tú sabes, se mantienen ready todo el tiempo. El mismo José Ramírez expresó su deseo de jugar allá también. Él siempre ha querido jugar, pero tú sabes que cuando tú te entregan y te dan tanto dinero, que tú firmas un contrato, es muy difícil que te vean, porque tú te lesiones y no puedes jugar más, hay que pagarte ese dinero. Entonces el equipo no se quiere arriesgar, tú entiendes. Entonces, tú te vas a arriesgar, perder todo tu futuro, vas a jugar. Bueno, ahí está duro. Sí, pero muchos de ellos consideran que este año, la Grandes Ligas, haber jugado tan pocos partidos, muchos de ellos consideran que le darían los permisos para jugar en la liga de allá, para ponerse ready para la próxima temporada. Bueno, yo, como te digo, como está esto del coronavirus, de esto, de esta virus, no creo que le den mucho permiso a muchos peloteros, no, porque, y como está en Dominicana, que en Dominicana mantenece, cada día sube, y ahora cada día sube que mil, que novecientos. O sea, quiera Dios que le den permiso, pero ellos también tienen que cuidar a su pelotero. Pero, tú sabes, una inversión que ellos hicieron en ellos. Bueno, y muchos de ellos, la salud es lo principal. Claro. Pero hay mucha armonía, hay mucha alegría en el país. Y el dominicano, tú sabes que el béisbol es lo número uno allá, el deporte rey allá en Dominicana. Bueno, claro, eso es lo mejor que hay en Dominicana, ¿sí? Tú sabes que es el deporte número uno que tenemos nosotros, y mucha gente no apoya, tú sabes. Pero, como te digo, pero ojalá que vayan a jugar todos esos grandes ligas, porque tú sabes que para que la pelota siga viva, vaya más gente al estadio, ve todos esos grandes ligas, que muchos quieren ver jugarlos, que no lo ven por televisión, lo quieren ver en persona. ¿Tú entiendes? Eso es muy importante. Contanza, cuando tú vayas a República Dominicana, si algún día, no sé si ya lo hicieron, alguno de los equipos te hiciera algún acercamiento para trabajar, ¿tú lo aceptarías? ¿Trabajar a dónde? Trabajar con ellos. ¿En Dominicana? Bueno, en Dominicana o aquí, no sé. Ah, pues tú dices profesionalmente la de Grandes Ligas o la de Invierno. Puede ser en la Liga de Invierno también. Bueno, para decirte, para decirte, para decirte, para alguien viendo, yo no voy así primero, no. Creo que ellos no van a pagar mucho dinero ya. Entonces, si yo lo que yo me voy a ganar aquí, lo que yo me gano allá, no me voy a ganar ni la mitad de lo que me gano aquí. Y tú sabes cómo es la vida de aquí, que hay que pagar billes, que tú no te puedes ir a atrasar, y que, ah, yo le pago al compadre el mes que viene, no me preocupes, yo voy a vivir bien. No. Tú sabes cómo es aquí, que si tú duras un mes sin pagar, ya te dañan los billes. Y que los billes no, te dañan tus récords. Y eso, después que tú haces un récord aquí bueno, tú no quieres dejar dañarlo. Es correcto. Entonces, a mí, para yo ser coach, se me hace difícil. Tú sabes, para uno empezar, es que uno empieza de cero. Entonces, yo para Dominicana, me van a dar cuánto? Por lo menos al mes. ¿Qué te digo? 800 dólares. ¿Tú crees? Y yo aquí, dama, pago 5.500. Amén. ¿Puedo ir para allá? No, no. Entonces, para mí, se me hace muy difícil. O sea, que eso está descartado. Y si diera la posibilidad de un equipo de las grandes ligas, un acercamiento, porque recuérdate, hay que comenzar desde abajo. Sí, pero ese problema que yo... A mí me han dicho, ya me han tirado par de personas, que si yo quería trabajar, tú sabes, yo le he dicho, por ahora mismo, no. Porque es que, como te estoy diciendo, que si yo para grandes ligas, si yo me van a matar para Dominicana, no me van a pagar tanto dinero, tú sabes, yo empiezo muy bajito. Entonces, ¿qué pasa? Es muy heavy, está aquí, con tus hijos crecer, está con ellos, que platicando, que papi, que aquí, que esto. Una cosa que yo aprendí, tú sabes, es heavy, te has puesto duro, pero ver tus hijos crecer, eso no tiene precio, la... Entonces, yo cuando, yo estaba jugando, yo duraba una semana aquí, con mi hijo, después me iba, después duraba tres meses sin verlo. ¿Sabes? Entonces, es una cosa que yo digo, no vale la pena volver, yo lo único que tengo que hacer aquí es, tratar de hacer un key, tratar de buscar una organización de aquí, de esa gente que tienen, que tienen key, grandes, que ellos pagan buen dinero, que yo puedo estar aquí todos los días, y ponerme en eso, que yo dando práctica a los niños, que me pagan mi, que mi 70, que 50, que 40 dólares, por una hora. O sea, además, lo que yo me trabajo en el día, yo con eso lo hago, y estoy bien. Hay muchas oportunidades, esperemos en Dios, que cuando esta situación termine, eso se pueda dar. Sí, pero yo no quiero ser cojo, porque yo perdí mi juventud en pelota, tampoco no quiero perder la vieja también en pelota, porque ya que uno está viejo, también la voy a perder en pelota. Me refiero a lo de entrenar a los niños. Ah, sí, no, ya está empezando, yo terminé de dos a la mismita, yo terminé casi ahora mismo dos, ¿sabes? Aquí mismo en mi casa, sin salir para ningún lado, ahí por lo menos, mi hijo también está viendo, la niña me está viendo, que se coge la bola, que esto, y eso lo mantiene a ellos en pelota, tú sabes, y eso es lo que me dice, papi, yo quiero ser como tú, yo voy a ser pelotero, yo voy a ser grande liga, y me preguntan casi todos los días, ¿cuántos días me faltan para ser grande liga? ¿Cuántos días me faltan? ¡Wow! Yo tengo, digo, Kery, faltan 11, ¿cuántos faltan más, Daddy? Kery, 11 y 46 días, 11, tranquilo, porque tienes que seguir trabajando como tú estás, para tú llegar, lo que no es fácil, ¿sabes? Sí, pero ¿quién mejor que tú para enseñarle todas esas técnicas? Una persona que la aprendió toda como tú, gracias a Dios. Sí, yo sé muchas cosas, ¿sabes? Pero uno en el deporte, tú nunca terminas de aprender, siempre tú aprendes algo nuevo, tú sabes. Sí, ahora más con la tecnología. Pero te digo una cosa, a mí no me gusta mucho la tecnología, ¿no? ¿Te gusta el béisbol de antes? Es que esto es béisbol, eso es más de su equidad mental, eso es decir, computadora, que esto, tú no vas con eso. Se pon la computadora ahí, entonces se pon la computadora que juega sola. Si tú no haces tu mente, tú juegas inteligente, tú no vas para ningún lado. Entonces, tú ves a los muchachos, tú lo ves en los K, tú lo ves en los K, con la computadora ahí, que te ponen el radar, te ponen el swing, cuánto dijiste, te ponen la televisión, que cojonron en el K, los chamaquitos que van al swing así, ¡pum! para arriba. No se enfocan a trabajar, lo que se enfoca es, ve, ser swing duro, y ve la pantalla. Dime, ¿tú no te vas a enfocar en eso, para tú hacerlo en el juego? Tú tienes que buscar, ¿en qué tú estás fallando? ¿Qué tú tienes que trabajar? Tú te vas a poner a trabajar, en un punto, tú no te vas a poner a trabajar, a hacer swing a los locos, porque daba la bola duro, para ver el honrón, o para ver lo duro que tú le dices a la bola. ¿Qué tipo de béisbol prefieres tú, el que se jugaba antes, o el que se juega ahora, a nivel de grandes ligas? El que se jugaba antes, había más emoción, tú sabes, había más emoción, eso es lo que tú sabes que ahora, si tú vas a un boteador, vete, vete para primera, con gente en base, con gente en tercero, ¿tú sabes cuánta gente botará pelota, cuánto piche? Sí, sí. Ya tú ganabas ahí, la repetición, esa repetición, no, porque, el marido no hace nada, el marido no se ganan los cuatro, el marido se lo regalan, porque esa era la emoción del manager, este, ¿te recuerdas el manager de Chicago Cup? ¿Cómo se llama? Pineda. Sí, sí, el que pateaba el jón y esas cosas. Ese hombre ya, el fanático, la gente quería verlo a él. Sí, es correcto. Y por eso la gente iba, pero el fanático, dime ahora, lo chequea, sea, el marido se queda igualito. El marido no hace ningún trabajo ya. No puede discutir, ya después que el árbitro canta, con la repetición. ¿Qué repetición? Ellos discuten, pero que no es la misma emoción, no se ve nada. Tú te pones a decir, coche, pero tú es un loco, porque ya no cantó seis. ¿Qué tú vas a hacer? Ya, ya, ya la repetición, cantó seis, o cantó bajo, ya, pero tú te vas a salir de ahí, de esos dos vasos corriendo, encojonado así, que tiraba la gorra, que tiraba esto. Esa era la emoción y la bulla, pero ya no es nada de eso. El béisbol de antes era más estrategia, mucha estrategia, se usaba el toque, el robo de base, la cosa pequeña. Sí, pero nada, es como tú dices, todo ha cambiado otra vez de, de la medicina, de todo, tú sabes, ya todo el mundo tiene fuerza, y ya tú sabes, que por ahí se van. Ya ahora es más un negocio, que un deporte, diría yo. Tú sabes, de antes iba más gente al play, y no se pagaba, ahora no va gente, y se paga más. Es correcto. Tú sabes. Y entonces, la gente que cambió la pelota, son gente que no ha jugado, que son gente que estudiaron, que el béisbol es muy, que el juego es muy largo. Es que no importa, si el juego va a ser largo como quiera, se va a coger sus tres horas y media, mínimo, dos horas y media. Si se va, no gire, cero a cero, cero a cero, dos, tres, se va a ir rápido. Pero si se van a palos, tú lo puedes poner como tú quieras, y se va a coger su tiempo. Y cuando tú estás dentro del terreno, tú lo que quieres es jugar, tú no quieres que el juego se acabe. No. Y la gente de antes lo que hacía, era, ¿qué es lo que hacía la gente antes? Ellos vayan siete INE y se iban para su casa tranquilos. Y estaban felices. Pero ahora, ¿ahora quieren poner juegos más cortos y va menos gente? Hay muchas reglas. Chequea a quién que lo pone. Gente que nunca cogió un bate, ni para jugar a vitillas. ¿Qué me puedes decir de esa temporada que está teniendo Nelson Cruz? No, mani, Nelson Cruz, un pelotero. Te digo, Nelson Cruz, yo lo conozco hace mucho tiempo y practicábamos juntos. No practicábamos juntos todo el día, pero practicábamos juntos cuantas veces. He trabajado con un señor, le llaman Cuco, y yo practicaba con él y a veces nos juntábamos ahí. Ese trabaja, ese muchacho trabaja duro, nunca se cansa de su meta. No tiene mejor número porque no lo subieron más joven, pero si no, iba a ser tremendo. Otro, iba a tener buenos números. Salón de la fama, se lo merece, tú sabes. Y el pelotero así con esos números con poco tiempo. llevamos varios muchachos ahí que posiblemente alguno de ellos se pueda ganar el MVP, Ramírez, está Machado, está Tati, Soto, el mismo Nelson Cruz, tienen buenos números. Sí, tienen buenos números, esperamos que dama uno se lo va a ganar. Exacto. Dama uno, que Dios se lo dio y que diga la gente, los fanáticos, bien merecidos, tú sabes. Pero recuerda que son ambas ligas. Sí, no, pero tú recuerdas que tú que la América Nacional son dos. Sí. Tú sabes, ahí está en la Nacional está Soto, está Tati, está Fernando, tú sabes. Y Machado, está ahí Soto, exacto. Ahí tú sabes, ahí hay tres de uno, que cualquiera de esos tres que son lugares está bien. Aquí está Ramírez, Cruz, y tenemos también a este otro muchacho, ¿cómo es que se llama? Este, Nelson, Cruz, Ramírez, el otro, se me está escapando uno, que le está yendo bien también. El de Chicago White Sox, Eloy Jiménez, tiene buenos números también. Sí. Ah, también está el cubano de Chicago White Sox. Sí, 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 buenos números. Sí. Abreu. Abreu, sí. Entonces, hay mucho la posibilidad de que este año aparezca un latino con el MVP que hace tiempo que no pasa. Sí, esperemos, esperemos que uno de esos muchachos, tú sabes, Néstor Cruz, Ramírez, un muchacho cualquiera ahí, de uno se lo lleve, tú sabes, que uno, eso es lo que uno quiere, que a ellos le vaya bien. eso es correcto. No me siento bien, como a ellos le van bien, tú sabes. Sí, eso es de nosotros, más que tú, jugaste en las grandes ligas y conoces muchos de esos muchachos que vienen, como tú dices, de trabajar fuertemente para llegar donde están hoy en día. Claro. Entonces, eso es una bendición. Nada, Contanza, gracias por tu tiempo, nos regalaste 33 minutos de tu tiempo, gracias de todo corazón, yo sé que tú vienes de tu trabajo para compartir las enseñanzas que nos envía siempre para enseñarle a todos esos muchachos cómo deben jugar el béisbol y que sigan hacia adelante, envíale un saludito a José Calzado, te salió en el trabajo. José Calzado de los míos, la gente de Columbo, ese mío mío, estaba allá cuando yo jugaba con él, cuando yo jugaba en Columbo, él siempre me apoyaba, siempre andaba conmigo y siempre estaba ahí apoyando ese mío personal. Gracias, saludos, José Calzado. Contanza, nada, ya para despedir, envíale un mensaje final a todas las personas, amistades que están aquí con nosotros. un saludo especialmente para ellos y que sigan la página béisbol caliente, tú sabes, un apoyo que tenemos que seguir dando a ese proyecto, crecer, que nos está apoyando todos nosotros a los peloteros y a los peloteros que están activos y a los propietarios, tú sabes, vamos a seguir apoyando ese proyecto que está muy bien, que nunca nosotros hubiéramos tenido antes, gracias a la tecnología y gracias a estas personas como Pedro que están pendientes en nosotros y tú sabes, para mí es un placer y cuenta conmigo para cualquier cosa que te me alcance, tú sabes, una hora, media hora, dos horas, lo que sea, estamos aquí para ayudarte y seguir haciendo el proyecto. Gracias hermano, esperemos en Dios que esta situación por la que estamos todos pasando termine pronto y podamos unirnos y dar una pecadita en el lago que eso nunca se me va a olvidar. No, no, ese lago no se va para ningún lado, cuando se vaya esto no se va para allá mi hermano, tranquilo. Sí, sí, nada señoras y señores, gracias a todos, buenas noches, bendiciones, esto es Béisbol Caliente RD, nuestro hermano José Contanza, gracias por siempre estar ahí, gracias por tu apoyo, señores, no olviden suscribirse en nuestro canal de YouTube, Béisbol Caliente RD, nos pueden buscar, estamos en Twitter, Facebook y estamos en Instagram, gracias y bendiciones a todos, gracias mi hermano. Gckeo B nieto, ahora or Café, b Nathan Bינ, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... no, 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 no...